¡Hola chamakiras y chamakiros! ¿Qué tal están? Espero que estén súper bien Llevo desde las 10 de la mañana despierta, sentada en el balcón de mi casa Esperando a que venga el de correos, porque estoy esperando un paquete Que supuestamente me pone que está en reparto Y ya son las 3 de la tarde y aquí no ha venido nadie Y yo sentada allí como una tonta, desaprovechando la mañana Porque bueno, si ya me siguen desde hace tiempo, pues sabrán que el timbre de mi casa no funciona Entonces siempre tengo que estar ahí pendiente Porque además, siempre es una persona distinta que me traen los paquetes Entonces no puedo ni avisar de, mira, el timbre no funciona, no toques Porque no sirve de nada Call me instead, call me Pero siempre hay uno distinto, entonces es imposible Y bueno, estoy triste porque pensé que iba a tener rompita nueva para el vídeo Y no va a poder ser Anyways, hoy es 30 de diciembre de 2022 Realmente el último día del año, no hay que ser muy buena mates, es mañana Pero bueno, ustedes están viendo esto la mayoría el 31 de diciembre Así que bueno, que tengan un año nuevo espléndido Pásenlo genial esta noche Ya sea en casa, durmiendo, con amigas, de fiesta Yo voy a salir, por increíble que parezca He pensado que es una buena idea y es un buen día para tener como un reset moment Rollo para dejar todas las malas vibras atrás en este año 2022 Y empecé en el 2023, Berigú Fandango ¿Sabes? Como diría mi padre, que es un poco anticuado Así que a ponernos en marcha ¿Qué les parece mi poncho? Ya no tengo el poncho de Mickey Mouse O sea, sí lo tengo Pero le da un descanso porque me han regalado esto por Navidad Porque ustedes ya estaban diciendo que olía a culo el otro poncho Y es mentira, lo lavo siempre ¿Quién se creen que soy? Me haría muchísima ilusión estar grabando el vídeo Y que mi madre diga Oh, llegó el cartero Me haría muchísima ilusión O sea, me daría rabia porque he estado 5 horas sentada ahí fuera Y no vino Y ahora que estoy Grabando viene Sería fantástico Hoy voy a quedar con el ilus Si todo sale bien, haremos un planazo Tengo que pensar en un outfit chachi para la ocasión O sea, sé que tengo que ir abrigadita Porque quedaremos sobre la parte de la tarde-noche Y a donde vamos va a ser un poquito de frío Pero no quiero estropear el outfit Capaz si busco algo en Pinterest Bueno, buscaré el outfit después Primero me voy a la ducha Que si no se me hace tarde Bueno, como tengo un poquito de tiempo libre Voy a probar una cosa que llevo mucho tiempo queriendo probar Pero nunca lo hago por pereza Que es el tal del pre-champu O sea, que es como una mezclita que haces Para aplicártelo en el cabello seco y sucio Como si fuera una mascarilla Te lo dejas 15 minutitos así Y luego te duchas normal Te vuelves a echar tu shampoo, tu acondicionador, tu mascarilla Lo que quieras Y eso ayuda con el tema del encrespamiento Las puntas así medio chunguitas y tal Y bueno, eso Nunca lo hago porque me da demasiada pereza Así que pereza off La pereza la vamos a dejar para el 2022 Y este 2023 empezamos súper productiva So, lo que yo voy a utilizar es Esta mascarilla Que es la que utilizo prácticamente siempre de Icon Hay gente que solo se echa la mascarilla Y hay otras personas que mezclan Un poquito de mascarilla con aceite de argán Aceite de coco Lo que ustedes prefieran Yo voy a echarle un poquito de este aceite que tengo Que es de argán Así que voy a echar aquí un poquito de producto ¿Sabes qué pasa? La gente hace esto cada vez que se lava el cabello Es demasiada pereza para mí Depende del resultado de hoy Lo haré yo también Pero bueno, we'll see Me voy a quitar el poncho Espero haber echado suficiente Y no voy a tener que hacer otra mezcla Lo voy a peinar primero Vale, lo aplicaré de medios a puntas Como una mascarilla normal Se siente bien raro Aplicarla así con el pelo seco No sé Weird Pero bueno En lo que me hago el skin care y demás Lo dejaré ahí haciendo efecto Pues ya está Ya me lo he aplicado Ahora como les dije Me haré el skin care Para que vaya haciendo efecto en el cabello Y eso esperaré 15 minutitos más o menos Utilizaré este pedazo de champú Que es que intercalo este con los de Olaplex Depende de cómo me vea el pelo Porque es bueno rollo cada dos meses o así Intercalar el champú No sé por qué No sé qué fórmula científica hay ahí Pero enseguida que me veo el pelo un poquito mal Me cambio el champú y ya me lo empiezo a ver mejor Como que el pelo se acostumbra Y es como me aburro Necesito un producto nuevo Pues tengo los Olaplex Y estos de Icon Y nada Veamos qué tal funciona el pre-champú La verdad es que Cuando te echas agua Para quitarte el pre-champú ese Te notas el pelo ultra Súper reguete Suave Que yo estaba flipando Ahí la luz Aquí estoy justo en la golden hour Aquí de mi habitación No es la golden hour Pero el sol Está en esa posición Dorada Pero eso Que estaba súper 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 hidratado Pero una vez que te echas el champú Esa sensación se va Te vuelves a notar el cabello normal Entonces I don't know Obviamente veré el resultado Pues cuando me lo seque Igualmente Yo me voy a echar El spray que siempre utilizo Que siempre les enseño Que es este de Icon también Está súper bien para desenredar el cabello Y es como un acondicionador también Para después del lavado Casi siempre me lo echo así Primero en plan en las manos Y me lo echo en las puntas Y lo que me sobra pues En el flequillo Que es lo que más seco me noto Últimamente en el cabello Porque me lo plancho mucho Porque me gusta hacerme como un rulito En el flequillo Y a veces no me sale Y lo tengo que planchar otra vez Para luego volver a hacer el rulito Y mira Tengo el flequillo quemadísimo Anyways Lo voy a mantener Un poquito más En esta toalla Que también me la han regalado Por Navidad Que no sé cómo ponérmela Pero me parecía fancy Para YouTube Así que no sé Creo que pondré el cabello así Luego esto Ok Wow Parezco una señora Voy a terminar con mi Skincare Que lo suelo hacer Antes de irme a la ducha Y siempre recibo comentarios De yo viendo cómo se echa Todos los productos Para luego quitárselos en la ducha A ver Lo que pasa Es que yo cuando entro en la ducha Después de hacerme la skin care No me lavo la cara Porque como ya me he echado Todos los potingues Pues ya está limpia ¿Sabes? Pero ustedes dicen que Que no No las cuadra ese orden De primero skin care Y luego ducha Pero bueno ¿Qué les parece este orden? De desmaquillarme Antes de la ducha Y ya después de la ducha Me echo el serum Y las cremas También me voy a poner Esta mascarilla Tengo esta marca aquí Que no entiendo muy bien Qué es O sea ¿Quiere salir un grano? ¿O qué pasa? Si la respuesta es que Sí quiere salir un grano Estás muy equivocado Pepe Juan Porque no estoy dispuesta A pasar el fin de año Con un grano en la frente Oh no Mi pijama Vale Tengo el pijama Encharcado De todo el producto Que te viene en la mascarilla Pero bueno Eso es que te va a hidratar bien El resto lo voy a pasar Así por el cuello Porque no hay que olvidarse Del cuello En la skin care Voy a pasarme el rodillito también Aunque tenga la mascarilla puesta Lo suelo hacer después Con el producto Pero bueno Luego también lo haré Wow Esas pintas Aunque tenga estas pintas Me siento bien regia Porque estoy poniéndome bella Estoy cuidando de mi piel Para que no esté seca No tener granitos Estar siempre súper glowy Así que vale la pena esto Para luego tener una piel divina Estoy very sorprendida No me lo he planchado Esto es Me lo acabo de secar Y me lo noto Súper suave Pero súper suave Súper En plan Que se mueve Se me resbala el pelo Y si esto está así Sin planchar Imagínate ahora Cuando me pases un poquito De la plancha Para que quede más perfecto Y ahora Les enseño Pero es que está muy bien Se lo voy a enseñar A mi madre Y todo Toca mi pelo Una cosa Una cosa Una cosa Ya lo verás en el vídeo Pues nada Ya me maquillé Ya me planché un poquito el pelo Se me había acabado la batería de la cámara Por eso no seguí grabando Con el pre-shampoo Pues que supongo que a la larga Notarás muchísima más diferencia Pero desde el primer uso Se nota el pelo mucho más suelto Más sedoso Así que lo seguiré probando Y nada Este es el outfit que voy a llevar O sea, tengo otro En la mochila Pero bueno Llevo este vestido Y por encima me puse este jersey El vestido es súper viejo De Bershka Y el jersey Es de nueva temporada De Stradivarius Y bueno Es una opción en verdad Súper random Porque es rollo ¿Tienes calor o tienes frío? Así que eso Cuando venga Erilu Nos vemos Oh my god Parece que estamos en Asturias ¿He estado yo en Asturias alguna vez? No Pero yo veo La publi De la leche asturiana Y las vaquitas están En un escenario así Pues yo no sé qué pintar Tío Se me da muy mal Bueno, este no era el plan principal Queríamos ir a la playa Con el sunset Pero no hay Todos estos días que ha estado Erilu Aquí en Lanzarote Visitándome Ha habido un sunset impresionante Y hoy que dijimos Venga, vamos a hacer algo súper Aesthetic Para el TikTok Y para el Reels Y no Pues mira Llevamos con esto En mi armario Desde verano Se me daba mal plástica En el cole Tío O sea, yo no soy de arte Esto es orgánico O sea, como salga salió Y luego te lo firmo Y te lo llevas para tu casa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!